muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y aquí estamos importantísimo este vídeo lo que pone el título ya ahora os explicaré por cómo va el tema pero bueno antes de nada todo esto comienza justamente hace un par de semanas o así bueno ya lo habíamos hablado pero hace un par de semanas o así dije voy a sortear esto pero ostras evidentemente yo no participé en el sorteo incluso ahora os enseñaré porque los ganadores ya han recibido los premios ahora os enseñaré la foto incluso alguno me pregunta pero tú también te llevas el libro o algo y yo no me llevo nada ¿qué pasa? que sabiendo que es tan complicado un sorteo bueno yo para empezar no participo yo también quería mi libro evidentemente yo no participo pero gente de mi familia también tenía ganas dije hombre a ver nos puede tocar en el sorteo le puede haber tocado a cualquiera de mi familia no le toco evidentemente sino ya sería otra historia pero ¿qué podemos hacer? porque ¿hay alguna manera en el juego de sacar libros de esto gratuitamente constantemente? sí hay una manera y ¿qué pasa? que en este vídeo ahora antes de nada vamos a ver cómo intentarlo ¿vale? ahora explicaré detalladamente pero antes de nada antes de enseñaros cómo sacar todos estos libros gratuitamente quiero enseñaros una cosa y es que no es que no me lo creyese ¿no? pero yo también quería verlo ¿no? le empecé a los ganadores cuando sé que les recibieron ya los premios les dije oye pasarme una captura o algo y algunos me pasaron la captura porque joder era un premio tan grande que yo incluso hablando con Keffield siempre diciéndole pero es el libro gordo ¿verdad? me decían sí 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 el libro el tier 3 o el T3 ¿no? digo él lo llamaba red books ¿no? los libros rojos estos ¿no? y les ponía la captura todo el rato de la imagen digo son estos ¿no? digo no quiero ningún problema que imagínate que luego dan libros de nivel 1 ¿sabes? oh qué guay cinco libros de nivel 1 que no vale para nada vale bueno no vale para nada ya me entendéis ¿no? y aquí tenéis uno de los ganadores recibió sus libros en el buzón bueno también intentos de estafa había un montón de gente que intenta engañarme no se puede engañar gente y no lo intentéis porque ahora os diré otra cosa porque ya lo digo ¿vale? se ha puesto otra vez en contacto conmigo Keffield hoy y me ha dicho que ha sido un exitazo todo ¿no? la recepción y todo y que vamos a hacer más sorteos así gente más sorteos de este nivel y puede ser que este mismo mes ¿vale? o a muy tardar al mes que viene más sorteos epicardos de estos pero muy bestias puede ser que se venga una clase exclusiva que sortee una clase exclusiva de las que no se pueden sacar ¿vale? o más libros cosas así ¿vale? pues eso me pasaron la imagen aquí tenemos uno de los ganadores también y aquí también tenemos al ganador de la mascota también me pasó la captura para que viésemos que eligió el rape se ve que no lo tenía Angerfish y sí porque es que no puedo poner rape ¿no? es rape en español y en inglés hay una mala traducción lo digo porque se lo escribía así una vez a Keffield no sé para qué y me acuerdo que dijeron ¿cómo? ¿sabes? claro rape es otra raper o algo así en inglés es otro significado ¿qué pasa? que lo he dicho me han hablado y me han dicho que es tan encantadísimo que la recepción todo lo que ha habido y que van a haber más sorteos de este nivel gente ¿vale? igualmente aquí tenéis la comprobación de las imágenes que me estuvieron pasando la gente y pues señores un exitazo absoluto ¿vale? y diréis ¿cómo Alway puede repetirme eso que me han dicho de cómo conseguir libros gratis? sí gente hay una manera bastante sostenible aunque bastante bastante complicada de conseguir libros gratuitos ¿vale? y sí constantemente cada pocas semanas cada dos semanas la probabilidad de conseguir unos cuantos libros de los del anterior nivel ¿vale? los de el tier 2 ¿no? aquí está los de este nivel ¿vale? acordaros que necesitamos 15 de estos ¿vale? esto es una locura poco a poco entre comillas locura pero poco a poco ¿por qué? porque realmente esto yo no lo comenté pero hay una manera la gente como dije que tiene ya esto es porque ha pagado ¿y dónde ha pagado? pues no me acuerdo dónde ¿eh? aquí paquetes del cuidador yo como veis no he comprado nunca ninguno ni nada o no la verdad no he comprado nunca ninguno pero aquí tienes asegurado dos libros y hay mucha frecuencia de que te salga uno más aquí cada vez que compres un paquete de estos pero claro estos paquetes son carísimos hicimos un cálculo para sacar 5 libros rojos a base de esto y con mucha mucha suerte eran 500 dólares por eso era el premiazo era tan enorme el que estábamos sorteando prácticamente incalculable 15 libros estábamos hablando de más de 1000 dólares para conseguir 15 libros ¿no? era un valor incalculable prácticamente pues eso estos paquetes la única manera que hay es pagando por ellos ¿la única? no, no es la única gente vamos a continuar una guía que en su momento iniciamos ¿vale? y es que como podéis observar ya llevamos trabajo hecho aquí lo podemos ver estamos a puntito de llegar y a cobrar dos paquetes de estos directos nada más cada vez que se reinicia esto vuelves a hacer una liga si estamos en 2400 vuelves a hacer la liga y vuelves a cobrar los dos paquetes así que cada 10 o 12 días tendrías dos paquetes, dos paquetes, dos paquetes, dos paquetes por hacer una liga y sí gente lo dejaré por aquí arriba porque esta guía en su momento ya llegamos hasta donde era el límite antes el límite antes era en 2100 hicimos una guía chulísima a la gente le encantó fue una locura al final hasta conseguir los 2100 y conseguir este jabalí que bueno como premio antiguamente en su momento cuando tenían la habilidad legendaria el jabalí y todo nunca la conseguí, sigo teniendo este jabalí pero nunca conseguí la habilidad o acabo de entrar al juego esto de terminar ayer de PvP, vaya, seguimos destruyendo el servidor vale, a ver, uy me he equivocado, aquí la mascota, aquí está, la conseguí llegar al nivel 4 nunca le saqué la habilidad pero ya nunca, ya esta está obsoleta completamente no tiene habilidad ni tiene nada porque se pueden seguir encontrando por aquí aquí está, esto ya, esta habilidad está nerfeada y no sirve para nada o sea que puede ser que en un futuro esté intentando sacar cosas del oso importantes que no lo voy a conseguir seguramente, cuesta mucho la habilidad legendaria pero esta posiblemente la sacrifique, está preciosa todo lo que tú quieras pero ya me ha dado muchos intentos, nunca conseguí la habilidad, ya la nerfearon y bueno, pues lo que estábamos diciendo, en su momento llegamos hasta aquí y aquí es donde he dejado la guía, esta guía que estuvimos haciendo desde 1500 hasta 2100 chulísima, ¿qué pasa? que en su momento, cuando ya estaba yo aquí yo ya pasaba olímpicamente de esto, ya era el límite y tal empezaron a salir clases que te pedían hacer puntos de estos te pedían hacer puntos, ¿qué pasa? que yo estaba aquí y dije yo no voy a hacer puntos de estos porque esto es una barbaridad meterme aquí en una liga en su momento para bajar no sé si me pidió una clase que no recuerdo cuál y recientemente silbano entonces bajé a 1500, empecé desde cero todo esto hace dos semanitas o tres más o menos, empecé desde cero ¿y qué pasa? que, hablándolo con mi familia, llegamos a la conclusión de intentar hacer de 2100 a 2200, de 2200 a 2300 y de 2300 a 2400 y eso va a consistir esta guía, que es un apéndice, ¿no? una ampliación de esa guía, que este vídeo ya irá en la lista de esa guía definitiva ¿vale? en estos tres vídeos, sí, porque van a ser tres vídeos vamos a ver la liga de 2100 a 2200, de 2200 a 2300 y la idea es, ya llegamos a este pico justo subimos y nos quedamos de aquí, pues si no sale mal ojalá no salga mal, nos quedan tres nada más, porque vimos que notaba 30 puntos nos quedábamos en 2350 y si sale bien dos más, eso lo haré en una especie de falso directo falso estreno, ¿vale? como hicimos en la primera nada más que la primera salga un montón una especie de directo de dos horas, estos con suerte puede ser que sean una horita o menos y hagamos la última ya, ¿vale, gente? la última y definitiva y lo haríamos en ese falso directo, como hicimos y todo esto quedaría ampliado y ya ha añadido, actualizado la guía que ya se ha dejado por ahí arriba, ¿vale, gente? como digo, empecé en 1500 bajé hasta cero y en 1500 ¿qué clase he utilizado? bueno, pues yo me la subí a conciencia de que podría llegar un evento de este estilo y que es la mejor clase a día de hoy de PvE y es mago ignio ya no es porque ella sí está chetadísima ya aún yo que no tengo runa ni nada no he utilizado nada así que le metí una que tenía de monstruo por terminar, por meterla en ese momento no tenía más pero ¿qué pasa? que esto postea a las otras clases y lo estamos haciendo en trío ¿y con quién lo estoy haciendo? pues con los dos de mi familia que tienen runas en otra clase que es explorador ya de por sí tienen bastante runas en PvP, ¿no? en explorador pero como ya sabes, ahí en este juego tú buscas runas compras runas y te van a salir más runas de contra monstruos ¿qué pasa? que contra monstruos tienen una barbaridad de runas una barbaridad me refiero a un 30, 30 y pico por ciento de daño más todos los bosteos que llevan ellas más el 25 por ciento con el mago ignio pues la verdad es que está haciendo un paseíto entre muchas comillas entre muchas comillas ellos con su mascota con el explorador con runas con mucho porcentaje yo con el ignio bosteándolo un pasillo entre muchísimas comillas por supuesto ¿qué quiere decir con esto? que ya la guía mucha gente la va a ver y va a decir es que algo y estáis runados y como estáis runados pues lo hacéis tan fácil en partes tenéis razón ¿no? lo hacemos tan fácil por estar runados pero la vida tenemos la misma al fin y al cabo y nos sobra bastante tiempo ¿qué quiero decir con esto? que con varios exploradores o con otra clase de daño parecida y con un ignio al 5 sin estar runados con esos bosteos que te metes y tal haciéndolo más lento y gastándote en muchos más recursos también se puede llegar ¿vale gente? no quiero que veáis la guía como en plan de claro está en runado y lo consigue si es un plus tampoco voy a ser un hipócrita es un plus es evidente pero la vida que tenemos en la misma el daño que nos recibimos de un golpe es que nos bajen la mitad de la vida o casi toda la vida en la liga en la que nos encontramos ya o sea el daño es el mismo el que recibimos el que damos es más evidentemente por lo tanto si ustedes no tenéis runas que la mayoría de la gente no tiene podéis hacer este mismo combo posteándote con el ignio y tal consiguiendo lo que es nivel 5 ya es nivel 140 y telita es complicado de sacar que lo saque en su momento pero porque yo he hecho mucho guardia en el clan pero aunque tardéis más hay más posibilidades de fallar porque tardéis más en matar los bichos y os pueden matar al estar más tiempo en peligro pero calculando con el tiempo se puede conseguir también o sea que esta guía no es solamente para gente que mete runas y mete dinero esta guía es para todo el mundo con el añadido de dificultad de tener más o menos runas igualmente ahora con las runas de tinta para cualquier persona porque yo ya las gasté y no recuerdo en qué pero por ejemplo aquí en ruida también le metí yo a estas que eran las de reflejo de daño y cosas así pero yo tengo un 12% aquí en runas de daño jugadores que ya las meteré en alguno y seguro que a bichos también tenéis con que tengáis 10-15 runas de estas de año a bichos que no es tan locura se pueden conseguir y son gratuitas o sea son gratuitas que te las van dando en el pase normalmente yo no compro nunca runas de tinta y otros las que he ido sacando de los pases me refiero aquí me veis esto realmente fue como dije mi familia estaba en 2100 ya y yo bajé a 1500 y desde 1500 volví a subir y esto fueron las últimas ligas 2000 más o menos con el ignio la verdad es que con el ignio llegué de 1500 a 2100 sin morir ni una sola vez y en una tarde no sabéis lo que cambia la bestialidad que es tener ignio al al 5 a estas alturas yo no tengo runas ya lo habéis visto el ignio al 5 es la liga de 2100 justamente a partir de aquí ya no es que no vaya a mostrar sino que me quedo en este vídeo vamos a explicar todo esto que me he explicado y a partir de aquí en el siguiente vídeo será de 2100 a 2200 en el siguiente de 2200 a 2300 y en el último ese falso directo si lo conseguimos vale y es esto aquí ya yo no tengo runas como he dicho yo ya iba avanzando poco a poco y se hacía muy sencillo o sea lo digo por si queréis hacerlo en dúo o en trío porque esa otra en solitario hasta estos niveles bueno hasta 2100 bueno hay algunas que no se pueden hacer incluso y en familia también el bosteo es terrible ya tanto bicho es una locura porque ahora veréis que en las ligas que estamos hay bichos con hasta casi 100.000 de vida es una barbaridad absoluta pero que pasa que hasta estas ligas tú con un ignio mirad ahí se me rompe el culo con un ignio al 5 hasta 2000-2100 tú puedes hacerlo solo y con esta clase con otras también de las que han ido saliendo vale y si tenéis runas de tinta y cosas así también digo por si estáis descompensados para que tú puedas hacerlo con tu familia tenéis que estar en la misma liga de 100 puntos imagínate yo puedo estar en 2020 puntos 2020 mi compa está en 2090 podéis hacerlo juntos pero si mi compa está en 2100 y pico ya estáis en diferentes ligas y ya no podéis coincidir vale es un detalle importantísimo ese entonces claro lo que tenéis que hacer es igualarlos a la misma puntuación más o menos y una vez estéis igualados a la misma puntuación empezar juntos vale no recomiendo de 2100 para adelante hacerlo ni solo ni en familia de verdad es una maldita locura y bueno esto lo grabé la última creo que hice esta es la que me metí en 2100 bastante es sencillo entre comillas no me acuerdo que este bicho era complicado porque ya pegaban pegan rayazos ya pega fuerte ya me acuerdo que esta fue la última fijaros de un golpe ya y el ignio acordaros que tiene un bosteo de defensa bestial un 25% más de aguante que le da también este nueva aura que recibe que el alda yo también a ti el 25% a ti a tu aliado y el 25% de la nodura a ti solo pero yo soy el que tanquea imaginaros yo soy el que tanquea cuando estamos haciendo esto ya lo veréis en el vídeo vale y esto poco a poco teníamos nos sobraba tiempo y poco a poco lo terminé y esta si no recuerdo mal es la que llegué a no mira me faltaba una me acuerdo que tuve que hacer otra más me quedé en 2099 vale igualmente creo que aquí ya me junté con mi familia y a partir de aquí ya empezamos a hacer de 2100 2200 2300 o sea de 2100 a 2200 a 300 y a 400 nada gente que os parece esto queréis la guía os gusta os veis capaces cualquier duda sobre la guía dejadme en los comentarios si están leyendo si no mañana porque a lo mejor para que no sea tan sucesivo y sea tan repetitivo mejor mañana subo otro vídeo de preguntas muy espectacular que tengo preparado o si queréis empiezo ya con la guía cualquier cosita dejadme en los comentarios un besito en el próximo vídeo